La Maris ya nos va a hacer la guía, porque la Maris ya sabe. A ver Maris, explícanos. Tenemos esta que se llama la Baby Taj Mahal. Esta es la entrada principal. Es la puerta. Hay unos arcos de estilo hindú. O arábico. Que es el Islam, Hindu, Persa y Turco. Y vamos llegando al Baby Taj Mahal. Así le dicen. Este es el Baby Taj Mahal. Así le dicen. Pero su nombre es Itaz Madul o la tumba de... Es la del padre de la reina que está enterrada en el Taj Mahal. Es el padre de la reina que está en el Taj Mahal. La Maris ya nos va a hacer la guía, porque la Maris ya sabe. A ver Maris, explícanos. Tenemos esta que se llama la Baby Taj Mahal. Esta es la entrada principal. Es la puerta, hay unos arcos de estilo hindú o arábico. Que es el Islam, Hindu, Islam, Hindu, Persa y Turco. Vemos para acá los gates del oeste, 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 sur. Y atrás está el río Yamuda. El río Yamuda. Quitamos zapato. Ahí viene la Maris. Ahorita nos va a explicar la Maris. Explícanos Maris. Estas son unas fuentes. Esta es una fuente... De agua. De agua. Y también aquí corría. Para allá. Ahí está la otra cara, la otra puerta. Para bajar y la otra puerta. Tenía puertas para todos los lados. Menos hacia donde está el río Yamuda. Yamuda. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vean todo el trabajo. Todo el trabajo. Se tiene. Vamos a ver si es como el Taj Mahal, que es de piedra. Sí, efectivamente. No es nada pintado. Es incrustado. Es piedra incrustada. En el mármol. En el mármol. Y esta es de una sola pieza. Igual que el Taj Mahal. Todo esto. Aquí nos decían que si se equivocaban. Pues tienen que volver a cierto... Aquí. No Mystics. No Mystics. No Mystics. Hello. Vamos hacia adentro. Vamos hacia adentro. Estamos ahí. Estamos ahí. Ok. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ya. Ya. Órale. Oh, este es el mausoleo. ¿Es aquí? Ah, ese es mi papá. No. No, no. Estamos acá. No, no. No, no. No, no. Está bien. Ah, ¿verdad? Ah... Ah... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video